Y Amal es un cara abstracto, Nicole, ¿de cómo? Y por mucho más de 19 años, eso no está fácil. Además, en menaza, que ha vuelto dirigido a su dirección, que ha vuelto a la libertad que ha vuelto antes. Es una escuela normal, una escuela normal, en la bicicleta, porque la gente en la gulanda va a ir abajo, y también ha vuelto a la crisis. Eso afecta su vida mucho más. Es la libertad que ha vuelto a la crisis y no ha más. Y desde que la cumplió 18 años, año pasado, ha vuelto oficialmente una princesa. Eso significa que está preparando 24 horas para un día para la reina. Eso no es agradable, Patrick. No. Esa parte que la gente se ha deseado, porque tiene una vida de duro, de duro, no es verdad. Es una cosa que ha vuelto a la lupa de la comunidad. No hay que verlo, no hay que verlo, no hay que verlo. No hay que verlo, no hay que verlo. Entonces, no es nada fácil. Pero eso es que está en la historia de la isla del Caribe. Nunca en la abin. Ni un día seis isla. Ni vacancia, nunca. Entonces, esta otra, Marí Pará, ahora con nos saludé en el aeropuerto, esta otra manera un tiqui tens, porque Kiko estaba esperando a mi que no hay en la ruba. Pero después, en la abin, él ha quedado un tiqui, y de dos a la noche, ahora con nos acabamos el programa, nos ha llegado a la oportunidad de ir al hotel, y no hay que conversar y detallar con él, pero esta otra es que se ha llegado a un grupo grande, y mucho que está constantemente con gente adulta. Y no está casi nunca con mucha gente de su edad. Entonces, la vida no está fácil. Entonces, me está muy contento que hayas oportunidades de experienciar ciertas cosas que no hay en la ruba, para bailar que no hay en la ruba, para ir a la ruba a la ruba. Ahí para que entiendan, llamamos así, llamamos así un swing. No, no, no. Esta ayuda, esta ayuda, Esta full, strac, strac. Sí, Máxima, es un latino, con sangre caliente, como te quiere, que intenta suavizar también la imagen de la casa real, y desde que la princesa máxima abierá la reina, con, por cierto, el día 12 de febrero de 2002, en la casa, entonces, tenemos el día de la febrero, celebrando el 21 aniversario, y está haciendo algo bonito en la corzón. Y está haciendo algo, y está haciendo algo.